Cuatro meses después de que la DIAN y la policía anunciaran su mayor golpe al contrabando, allanando locales comerciales chinos en el centro de Bogotá, estos volvieron a abrir sus puertas y a vender sus mercancías indocumentadas aún más baratas. ¿Qué tal esto? El pasado 20 de septiembre, la DIAN y la policía fiscal y aduanera Polfa incautaron 3.125 millones de pesos en mercancía de contrabando que empresarios chinos estaban vendiendo sin permiso en el sector de San Victorino de Bogotá. Fueron decomisadas cerca de 500.000 prendas. Hicieron todos los operativos tendientes a dar este control y hasta el momento no existe una sola sanción. Se hablaba de 38 puntos de venta que habían abierto los chinos. Pese a que las autoridades informaron que era un duro golpe al contrabando de confecciones y calzado, no solo no fueron capturados los supuestos responsables, sino que los empresarios chinos siguen comercializando su mercancía en el centro de Bogotá. Mercancía muy barata, todavía no sabemos cómo la hacen, porque hemos echado números y números y no nos dan por ningún lado. No existe la primera extinción de dominio, ni existen las personas capturadas por ejercicio de este comercio ilegal. Por eso el gremio de comerciantes colombianos, que por dos décadas han vivido de vender ropa al por mayor en el madrugón, manifestó su inconformidad en la Comisión Quinta del Senado, porque si el gobierno no combate el ingreso de ese mercado, podrían quedar en quiebra 12 mil microempresarios. Una blusa que una fabricante colombiana hace y le sale por 22 mil pesos, haciendo todas las economías del caso, ellos la dan en 8 mil, 9 mil pesos. Entonces uno dice, ¿pero cómo lo hacen? Porque aquí lo que está viviendo es una especie de masacre de pequeños y medianos empresarios de todos los tipos, avasallados por los capitales descomunales, que además nadie sabe de dónde llegan, utilizando todo tipo de forma de dumping, dumping es vender por debajo de los costos. Con su monopolio de dinero, con sus dineros que no se sabe de qué tipo vienen, que eso ya le compete acá, aquí a los entes, vigilar si son legales o ilegales. Una cámara de noticias uno recorrió los locales de la calle Sexta hasta la calle 10 y de la carrera décima hasta la carrera 15 y encontró que en por lo menos seis locales que hace 25 días fueron allanados, se continúa vendiendo mercancía china. Los orientales impidieron la grabación de sus rostros y de sus locales. Y fuera de eso, extranjeros con visa de turismo y llegan a trabajar, todo eso nos perjudica. Para Mario Valencia, vocero de justicia tributaria, el contrabando chino está ingresando al país por Panamá. Es un comercio subfacturado, es decir, que no es un comercio real, sino que opera realmente, es como un mecanismo que permite a los contrabandistas y a los lavadores de activos y a todo tipo de comercio ilegal operar desde ese territorio, afectando a sus vecinos más cercanos, que somos nosotros. El experto tributarista añadió que el gobierno debe tener voluntad política para blindar a los pequeños empresarios de San Victorino, que generan cerca de dos millones de empleos en todo el país. Para detener ese comercio desleal desde China, que se hace a través de Panamá, es establecer mecanismos de control como aranceles o perseguir de manera más severa el contrabando que está ingresando desde ese territorio. Son 702 locales y 435 puestos de madrugón que salen miércoles y sábados a vender prendas que se sienten afectados por el mercado ilegal de ropa en San Victorino. Estas personas están quedando sin empleo, estamos generando una masacre laboral, son más de dos millones de empleos que están en riesgo por el no control a estas mercancías extranjeras. Hace cuatro meses, la DIAN le entregó a la Fiscalía las evidencias para vincular a 40 personas en estos ilícitos, pero se desconocen los resultados de esa investigación. Porque lo que allí se lavan son billones de los que sobraría algo para intentar penetrar al sistema judicial y policial.